Mario murió el 31 de marzo de 2021 O bueno, al menos eso es lo que pudo leerse en internet en las últimas semanas de julio Semanas en las que estoy grabando este video que es un poco diferente al tipo de videos que vengo haciendo Y ustedes me dirán si les gusta este tipo de videos Así que si les gusta, les pido que me lo dejen saber en los comentarios Pero bueno, vamos directo a los hechos La muerte de Super Mario ¿Es realmente verdad que Nintendo decidió matar a su icónico personaje? ¿Es una movida de marketing de la compañía japonesa? ¿Nintendo está tirando data por abajo, probando? ¿Es una movida de marketing o es una mala interpretación de la gente? Para poner un poco en contexto lo sucedido, que de verdad me parece interesante y verdadero también Hay que hablar de la celebración del 35 aniversario de Mario Y lo que algunos han nombrado como el plan de tiempo limitado de Nintendo En 2020 Nintendo celebró los 35 años de Mario Y para levantar el evento ofreció una serie de productos exclusivos Como la Game & Watch de edición especial Eventos dentro de juegos populares como Super Smash Bros. Ultimate y Animal Crossing New Horizon Y dos nuevos lanzamientos para Nintendo Switch Super Mario 3D All-Star y Super Mario Bros. 35 Super Mario 3D All-Star es el compilado que incluye tres de los títulos más icónicos de los juegos de Mario En 3D como son Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy Por el otro lado, el festejo Super Mario Bros. 35 es una reinvención del clásico Super Mario Bros. De los 8 bits de Famicom, Inés Y por supuesto Family Game y Dendy Y el Famicom que sea Pero como digo, reinventado o retransformado En un Battle Royale multiplayer online Donde 35 jugadores tienen que competir intentando sobrevivir entre sí En una serie de etapas de Super Mario Bastante similar a Tetris 99 Con el cual también compartió el modo de acceso a poder jugarlo dentro de la suscripción Al servicio de Nintendo Switch Online El tema es que a diferencia de Tetris 99 Super Mario Bros. 35 se lanzó y promocionó con fecha de vencimiento ¿Qué fecha? El 31 de marzo de 2021 La misma fecha que puso Nintendo para dejar en claro que Super Mario 3D All-Star, la nueva Game & Watch E incluso alguna que otra pieza del merchandising por el aniversario de Mario Iban a dejar de estar disponibles para la venta Que no se renovaría el stock de estos productos E incluso si habría stock aún disponible La propia Nintendo se haría cargo de retirarlo de las tiendas Y también del eShop el 31 de marzo de 2021 Además de prohibir las ventas de productos físicos llegado el caso Y durante todo este tiempo Desde que se anunciaron esos productos Hasta el 31 de marzo de 2021 Nintendo se vio fuerte y comprometida en su decisión Según los informes A los minoristas todavía les queda mucho stock Y es poco probable que los saquen de los estantes Independientemente del plan de tiempo limitado de Nintendo Pero una vez que esas copias agoten No volverán Y Nintendo ha retirado los juegos de su tienda digital Si bien los propietarios de Super Mario 3D All Star Aún pueden reproducir sus copias Super Mario 35 no se puede reproducir ahora Que se ha desactivado el soporte de su servicio ¿Por qué Nintendo hace todo esto? Porque como digo Es una estrategia de marketing Nintendo está matando a Super Mario de una manera experimental ¿Qué gana Nintendo con todo esto? ¿Con sacar los juegos de las tiendas cuando sabemos que están vendiendo más que bien? El presidente de Nintendo of America Duke Bowser Ha dicho que la medida tiene la intención de hacer que el aniversario de Mario se sienta especial y único Que no es una estrategia que la compañía volverá a adoptar en un futuro O al menos no lo hará con frecuencia Y asegura que el elemento de tiempo limitado Ayuda a que el aniversario de Mario se sienta como un evento Algo digno de recordar Pero un aniversario es un evento Y un velorio también lo es Super Mario 3D All Star Ha vendido más de 2,6 millones solo en Estados Unidos Y no me imagino las que ha vendido en Japón Por lo que ha habido especulaciones y críticas entre algunos fanáticos De que la oferta por tiempo limitado es impulsar la escasez artificial No hay indicios de que sea un movimiento intencional por parte de Nintendo Pero intencionado o no Parece que funcionó o incluso seguirá funcionando en los meses venideros Ya que puede leerse por todos lados Que las ventas de Mario 3D All Star se han disparado en su última semana en el mercado Y es entendible porque siempre hay fanáticos y coleccionistas Preocupados por no tener otra oportunidad de conseguir tal juego Y son también los mismos fanáticos Los que incluso la prensa o el medio O los nintenderos Los que han especulado o quizás pensado Y dicho y levantado la voz De que Nintendo podría traer de vuelta estos juegos En un nuevo contexto alejado del 35 aniversario de Mario Y eso podría significar ofrecer juegos como 3D All Star individualmente en la Isha Por ejemplo Me fui un poco del tema pero para entender la muerte de Super Mario Había que hablar un poco del mercadeo Y tratar de entender esto del tiempo limitado de Nintendo Lo más claro para mí es que Super Mario goza de buena salud Y Nintendo ni a ganchos va a matar a su icónico personaje Que de hecho es el que le genera más dinero a la compañía De hecho en el Nintendo Direct del 17 de febrero de 2021 Se anunció el Mario Golf Super Rush La respuesta más larga es que si bien Mario probablemente no irá a ninguna parte Algunos de sus juegos sí lo harán Y es ahí realmente donde se originó esta mención sobre la supuesta muerte del bigotudo Y las dudas se resuelven pero lo que siempre quedan son los memes Soy Dependo del Espacio No se olviden de dejarme en los comentarios si les gustó este tipo de videos De reflexiones o opiniones Si quieren que haga más de este tipo de videos Y obviamente no se olviden de suscribirse a este canal Los estamos viendo No se olviden de suscribirse a este canal No se olviden de suscribirse a este canal ¡Suscríbete al canal!